Hola amigos, hace unos meses me contactaron de la editorial Planeta ofreciéndome a escribir un libro. Al principio pensaba decirles que no, pero luego me acordé que en varias ocasiones me habíais dicho en los comentarios que os gustaría que escribiera un libro para vosotros. Así que después de pensar unos días finalmente he aceptado la propuesta. Y en cuanto me puse a escribir el libro empezó la cuarentena. Por lo tanto para mí la cuarentena ha sido una bendición porque de esa forma estaba obligada a estar en casa concentrada escribiendo el libro para vosotros. Y amigos aquí está el libro. Se llama Los secretos del pan casero. Las mejores recetas de panes y masas enriquecidas del mundo. Este libro amigos está dirigido a los panaderos aficionados, a la gente que le gusta hacer panes y cebollos en casa tal y como soy yo. Por lo tanto está escrito en un lenguaje digamos muy simple sin utilizar tecnicismos ni teorías científicas. He intentado transmitir digamos los conceptos básicos de elaboración de las masas dibujando con las palabras en la mente para que así os podáis imaginar como antes ser las cosas y replicarlas. En este libro amigos hay recetas muy especiales, hay recetas que no se encuentran en ningún lado y que sé que os van a encantar. También hay recetas que tengo ya en mi canal y los he puesto aquí porque tienen mucho éxito y también porque sé que a vosotros os encantaría tenerlos por escrito. Y también hay recetas amigos que están ahora populares en las redes. He intentado explicar cómo se preparan estas recetas para así acercaros a estas recetas. Hay amigos recetas antiguas y hay recetas modernas. Por ejemplo de las antiguas me refiero que técnicas de elaboración antiguas de masa. Por ejemplo en una receta enseño cómo lavar la masa en el agua tal y como se hacía antiguamente. O también por ejemplo tengo recetas de un bizcocho de zanahoria que está espectacular y que se prepara con levadura de panadero. Amigos el mejor bizcocho de zanahoria está en este libro porque de verdad es simplemente bestial. Hay muchas recetas de Europa de este porque sé que también os gustan ese tipo de recetas. Pero también hay recetas de Perú, hay recetas españolas así que hay una gran variedad de recetas de diferentes rincones del mundo. Mientras estuve escribiendo este libro amigos os he tenido en mi cabeza 24 horas al día. Antes de escribir una receta u otra siempre estaba pensando os va a gustar, os va a resultar útil. Así que este libro ha pasado un filtro de las cosas que me decís o lo que me comentáis intentando de hacerlo para que os guste, para que os haga feliz este libro. Como dije al principio sale a la venta el día 20 y lo podéis comprar en las librerías de España. Pero también podéis comprar online. Debajo del vídeo os dejaré el enlace. Espero que disfrutéis de este libro tanto como lo he disfrutado escribiéndolo. Cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!